Bien, no vamos a explicar o hablar de lo que es un display LCD, pero sí que vamos a ver lo que son sus distintos pines para que sepan cómo conectarlo. El primero lo van a encontrar como VSS o GND, que es básicamente una tierra. Después tengo otro pin que se le llama VDD, que son 5 volts, ¿ok? Ahí es donde van a conectar la alimentación. No creo que haya mucho que explicar ahí, sin embargo, aquí en el siguiente pin sí que lo hay. Se le llama VEE o también lo pueden encontrar como V0, es V0 o VO, yo encuentro más sentido que sea VO, pero bueno, lo van a encontrar así, ¿no? Así como lo están viendo. Es el contraste del display LCD. Por así decirlo, el contraste, con el contraste podemos ver los niveles de intensidad de las letras que estarán reflejadas en el display, ¿ok? Esto lo podemos regular con una resistencia fija o con un potenciómetro. Si utilizan una resistencia fija, utilicen resistencia de 2 kOhms para arriba, eso es lo recomendado, ¿no? 2 kOhms. Esa resistencia lo conectan al pin y del otro lado de la resistencia va a una tierra, ¿ok? Así lo van a conectar. Y si van a utilizar un potenciómetro, lo van a conectar de esta forma en la que lo están viendo, ¿ok? Claro que lo recomendado son resistencias arriba de los 2 kOhms. Si colocan una resistencia demasiado grande, digamos una de 50 kOhms, lo más probable es que no se distinga nada en su display, ¿ok? Al momento de estar pasando letras, ¿sí? Por lo tanto, tienen que jugar con ese arreglo de resistencias cuál es el que le queda mejor, ¿no? Por lo cual, yo les recomiendo una de 2 kOhms, ¿bien? Entonces, siguiendo, tenemos otro pin llamado RS, ¿ok? Este pin RS puede tomar dos estados, sí, un 0 o un 1. Si se le asigna un 0, va a entrar en modo comando, que este modo tiene la virtud de limpiar pantalla, de regresar a la primera línea o dar saltos a otra, de desplazarse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, etcétera, etcétera. Sin embargo, si está en 1, se le va a indicar que se envía o recibe un carácter, ¿ok? En pocas palabras, este pin RS controla todas las operaciones que se hacen al display LCD, ¿bien? Este pin se conecta al microcontrolador, después vemos cómo está ordenado en la librería que yo creé, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción, pero sepan para qué sirve y dónde va a ir conectado, ¿bien? Después tenemos otro pin llamado RW, este pin configura el modo escritura o el modo lectura del display. Nosotros generalmente desplegamos caracteres a través de la pantalla LCD para que los muestre, ¿no? Y ese es el modo que vamos a utilizar, es el modo escritura. Por lo tanto, para ponerlo en este modo le asignamos un 0, ¿sí? Puede tomar de igual manera dos estados, un 0 o un 1, generalmente lo colocamos como un 0 y para hacerlo y no complicarnos mucho a esto, lo conectamos directamente a tierra, así como lo están viendo. Perfecto. Ok. Hay otro pin llamado E, o también lo pueden encontrar como N, ¿sí? Así como lo están viendo en pantalla. Y hace alusión a la palabra enable, donde si está este pin L, le asignamos un 0, no va a estar activado. Y el display LCD no podrá leer o escribir información, depende de lo que le hayamos configurado en el pin RW. Pero si está en 1, entonces sí se puede escribir o inclusive leer al display, ¿ok? Eso es básicamente lo que nos permite, ¿no? El pin E lo que hace es dar el permiso para que un dato pase y pueda ser leído, ¿sí? Este pin va conectado de igual manera al microcontrolador. El micro va a ser el que le asigne S0 o S1, algo similar a lo que ocurre en el pin RS, ¿no? Bien. Después tenemos A y K, que hacen referencia a ánodo y cátodo. Por ejemplo, corresponden a los pines de la luz de fondo verde del display o también llamado backlight. La letra A es el ánodo, ¿sí? Como ya mencioné, y se conecta con una resistencia de 220 o 30 o 330 ohms directamente a 5 volts. Y K es el cátodo del display, ¿no? Se conecta a una tierra. Y bien, eso es básicamente todo. Claro, hay displays con backlight o también hay displays sin backlight. Si no tienen backlight, entonces estos dos pines no van a estar, ¿bien? Y finalmente tenemos los pines de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7. Es donde va a llegar la información que mandamos desde el microcontrolador, ¿ok? Por lo tanto, van conectados a este mismo. Y sería básicamente todos los pines del display. Ahora sí, vamos a pasar a la programación. Y bien, vamos a crear una nueva práctica para que vean cómo agregar su librería LCD, que yo ya hice por ustedes. Y se las estaré dejando acá abajo en la descripción. Bien, continuando con MPLAB. Configuramos un nuevo proyecto en Standalone Project. Ya sabemos hacer eso. Agregamos el microcontrolador. En este caso es el siguiente. Le damos en siguiente. Agregamos el compilador, la versión del compilador y asignamos un nombre, ¿no? En este caso le colocaré el nombre de LCD. Creamos y listo. Bien, primero que nada vamos a abrir MCC para dar las configuraciones iniciales. Bien, guardamos esto por aquí. Y ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? Bueno, simplemente le voy a dar en Generar Código y listo. No configuramos nada en lo que viene siendo el PIN Manager. ¿Por qué? Porque básicamente la librería LCD que vamos a agregar ya está configurando estos registros de aquí. El registro Trish, el registro Lat, ¿ok? Por eso no le muevo nada aquí. La librería ya hace eso por nosotros, ¿no? Y en el oscilador, pues ahí es ya dependiendo del gusto de cada quien, ¿no? De cómo quieran conectarlo. Si quieren usar el oscilador interno, el externo o... Bueno, ese tipo de configuraciones, ¿no? Yo ya generé el código. Vamos a cerrar MCC. Y ya viene agregando el main.c, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora sí vamos a lo nuevo. Agregar la librería LCD. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, para la librería LCD tenemos estos dos archivos que están viendo. El primero es un .c y el segundo es un .h, ¿no? Un header. Entonces, para agregarlos, tenemos que irnos a la carpeta donde se guardan nuestros proyectos que creamos en MPLAB, ¿ok? En este caso yo creé uno en un escritorio llamado Prácticas. Aquí se almacenan todos, ¿no? Por ejemplo, aquí está, fíjense, LCD es esta práctica aquí, ¿no? LCD. Por lo tanto, voy a abrirla. Y aquí mismo, ¿ok? Aquí donde estamos, copiamos y pegamos nuestros archivos, ¿ok? Nuestra librería. Copio, pego y listo. Ya se viene agregando. Sería básicamente todo en ese apartado. Regresemos a MPLAB. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que no están nuestros archivos que copiamos y pegamos. Hay que agregarlos. Nos vamos, digamos, a Source Files. Damos clic derecho y le damos en Añadir ítem existente, ¿ok? En automático les va a mandar a la carpeta donde, ¿ok? Fíjense, a la carpeta LCD. La carpeta de mi práctica. Y aquí están los archivos, ¿bien? Por lo tanto, vamos a agregar el LCD guión bajo librería, que es extensión punto C. La agregamos y listo, ¿no? Ya lo están viendo ahí. Ahora en el header vamos a hacer lo mismo. Añadimos ítem existente y hacemos lo mismo, pero ahora con la extensión punto H, ¿no? Seleccionamos. Y listo, ya se viene agregando, ¿ok? Por lo tanto, ya tendríamos configurado lo que viene siendo nuestra librería, ¿bien? Y bueno, ya podemos iniciar una práctica. Vamos al main.c. Vamos a encontrar nuestras configuraciones de toda la vida, ¿no? Las interrupciones globales, nuestro while, nuestro void main, nuestro system initialize, etcétera, etcétera. El primer paso para hacer la práctica viene siendo incluir, ¿ok? Vamos a incluir, vamos a poner lo siguiente. Ok. Fíjense que aquí ya me aparece. Hay que poner esto de aquí, include, y entre dos comillas vamos a agregar lo siguiente. LCD guión bajo librería punto H, ¿sí? La extensión punto H, siguiente, ¿ok? Para que no nos dé errores al compilar, ¿ok? Es como un puente entre lo que viene siendo esta librería y nuestro main.c para poder utilizar las funciones de esa librería, ¿no? Sería básicamente eso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Como yo quiero escribir algún mensaje, vamos a iniciar con un mensaje cortito, por ejemplo, un hola amigos. Vamos a colocar eso. Hay que hacer las siguientes instrucciones. Hay que hacer un llamado, hay que crear macros que llaman a ciertas funciones de la LCD guión bajo librería. Aquí en lo que viene siendo LCD guión bajo librería punto C están todas las funciones que nosotros podemos básicamente hacer llamados, ¿no? En este caso hay unas con las que pues no hacemos llamados porque no tendría sentido y otras que sí habría que hacerlo. Bueno, en este caso va a ser el LCD guión bajo imprimir al return. Podríamos hacer el LCD guión bajo limpiar, ese logo lo vemos, ahorita no lo vamos a utilizar. Y sería básicamente, faltaría, sí, sería básicamente todo, ¿no? Claro que también nuestro guión bajo inicio, nuestro LCD guión bajo inicio. Con ese hay que iniciar, de hecho voy a copiar, simplemente copio, voy a pegar aquí, voy a hacer un formato macro y ya estoy mandando a llamar esta función. De hecho podemos dar control, clickearlo y ya nos manda, ¿ok? El puente está hecho entre esa función. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, voy a colocar lo siguiente. Ese guión bajo, ¿ok? ¿Sí? Y cómo se llamaba nuestra función que era para esta, ¿no? El return. Ahorita explico para qué sirve cada una. Bien. Y sería básicamente todo para eso. Ahora yo quiero escribir un mensaje, en este caso colocamos lo siguiente. LCD guión bajo, ¿sí? Imprimir dentro, dos paréntesis, ¿ok? Digo, dos paréntesis y dentro van a ir estas comillas dobles, ¿no? Y vamos a escribir ahí nuestro mensaje. En este caso, hola amigos, ¿bien? Claro que hay que escribir también, agregar nuestro punto y coma para finalizar. Y bien, vámonos función por función, ¿ok? LCD guión bajo, inicio. Esta función de aquí nos hace las configuraciones iniciales para nuestra pantalla LCD, nuestro display LCD para que funcione adecuadamente. De hecho, si se fijan, está dado por ciertos, cierta cantidad de pasos. En este caso, estos pasos fueron sacados directamente del controlador del fabricante, ¿no? Ahí viene como un tipo datasheet o especificaciones, donde nos indican las siguientes configuraciones que hay que darle para que funcione adecuadamente. En este caso, estos valores yo no se los puse porque se me hinchó, ¿no? Yo se los puse porque así me los recomendó el fabricante. Todo lo que están viendo, ¿ok? Entonces, LCD guión bajo, inicio, hace esas configuraciones iniciales para que la pantalla LCD funcione adecuadamente. Eso es lo que hace, ¿bien? Ya si quieren ver más a profundidad para qué sirve línea por línea, podríamos hacer un video donde vemos cómo crear nuestra librería para el display LCD, ¿no? Pero eso ya es dependiendo de ustedes, ¿no? Si les agrada la idea, pues lo hacemos. Ok. ¿Qué más tengo? Tengo LCD guión bajo, return, que básicamente esta función sirve para retornarme o mandarme a la primera línea de nuestro display, ¿ok? Para eso sirve. Bien, vamos a ver cómo funciona este LCD guión bajo imprimir. Aquí está la programación y lo primero es que se está pasando como parámetro char puntero de era. El tipo de datos de 8 bits y el puntero de era, ¿qué es? Bueno, dentro del microcontrolador nosotros tenemos distintas posiciones de memoria, ¿ok? ¿Qué es una posición de memoria? Bueno, podríamos compararla con un guardarropas. Nosotros sabemos que el guardarropa, pues tiene cajones, ¿ok? Entonces, esas direcciones de memoria vendrían siendo esos cajones de ese guardarropa. ¿Qué haces con los cajones? Bueno, almacenas cosas, generalmente ropa. A veces pones otras cosas que ni al caso, ¿no? Pero el punto es que almacenas algo ahí dentro de cada cajón. Es lo mismo con esa posición de memoria. Tú almacenas algo dentro para posteriormente usarlo cuando más te convenga, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando hacíamos arreglos unidimensionales, asignábamos valores a esas variables que se creaban de ese arreglo. Ese valor que colocábamos, ¿a dónde iban a parar? Bueno, iban a parar a una dirección o a una posición de memoria, ¿ok? Espero se entienda un poquito este concepto. Por lo tanto, ahora, ¿qué va a hacer este puntero de ira? Bien, del lado derecho van a ver una dirección de memoria que se representa con, digamos, 0x01. Es un ejemplo, ¿ok? Dentro de esa dirección de memoria 0x01 hay un valor. En este caso va a ser un valor, digamos, por ejemplo, 5. Vamos a colocarle un 5, ¿bien? Bien, este puntero lo que hace es mandar a llamar esa dirección de memoria, ¿ok? Bueno, el valor que está dentro de esa dirección de memoria. Caso contrario, si yo le coloco simplemente deira, lo que pasa es que mando a llamar lo que viene siendo mi dirección de memoria, o sea, ese 0x01. Pero si yo le coloco este puntero de aquí, ahora sí estoy mandando a llamar el valor que está dentro de ese 0x01, que es ese 5, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que tengo un while después y ese puntero deira. El puntero deira es el 5. Si, como ya sabemos, una constante diferente de 0 dentro de un bucle while, pues me lo va a marcar como verdadero y va a ser completamente infinito. En el bloque de instrucciones tenemos lo siguiente, lsd-bits y le pasamos como parámetro a esta función, s5, ¿ok? Ahora vamos a ver esta de aquí. Es la siguiente, ¿y para qué sirve esta función? Bueno, aquí se parten datos con tal de solo usar 4 bits. Nosotros sabemos que en el display lsd tenemos de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7, ¿ok? Eso lo conectamos al microcontrolador para poder mandar los datos, ¿no? Para mandar lo que queremos escribir al display. Sin embargo, hay un modo de que solo utilicemos 4 bits en lugar de estos 8, ¿ok? Antes usábamos de D0 a D7, si teníamos que hacer esas 8 conexiones, sin embargo ahora con este modo podemos usar solo 4 de esos, ¿no? Que serían los 4 bits más altos. O sea, de D4 a D7. Y listo, solo esas conexiones tendrías que hacerlo. Aquí como quiera te lo marco en pantalla, te hago la ejemplificación de cómo los conectarías, ¿no? ¿A qué puerto exactamente los conectarías? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Primero que nada, bueno, este es un tipo de modo, ¿no? Es cuando yo voy a escribir datos. También está el modo comando, ¿sí? El modo comando, recuerden que eso lo configurábamos con el bit rs, ¿sí? Si lo poníamos como 0, era el modo comando. El modo comando hacía cosas como limpiar pantalla, hacer despliegues, etcétera, etcétera. Y cuando estaba en 1, bueno, se permitía escribir cadena de caracteres en nuestro display. En este caso es lo que queremos hacer y por eso colocamos esto como un 1. El modo comando lo van a encontrar como lsd-modo, aquí está. Y de hecho aquí dice configuración en modo comando. Fíjense, rs igual a 0. Y aquí también se parten los datos en 4 bits. Eso no lo vamos a ver ahorita. De hecho, si quieren, el objetivo realmente no es ver toda la librería lsd, pero si quieren verla, si quieren ver cómo hacer su propia librería, pues me dicen y ya les digo cómo, ¿no? Voy a explicar línea por línea cómo funciona cada una de estas opciones. Ahorita nada más vamos a ver algunas cuantas. Muy bien, entonces entendiendo esto, rs igual a 1, pues ahora sí estoy configurando para poder escribir, ¿sí? Mandar cadena de caracteres a nuestro display. Tengo este pulso guión bajo enable, que bueno, es básicamente un reset en el pin enable, pero eso no lo vamos a ver ahorita. Es una configuración que nos recomienda el fabricante, ¿ok? Vámonos con esto, datos guión bajo emp. ¿Qué es esto de datos guión bajo emp? Bueno, vámonos a lo que viene siendo el punto header de nuestra librería. Aquí está. Es básicamente el addc. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, escribirá en los 4 bits más altos el mensaje que queramos enviar. ¿Ok? Entonces, básicamente yo estoy pasando como parámetro este valor de aquí que se va a almacenar en datos guión bajo emp. Y como este es el addc, ah bueno, este es el dato que quiero enviar y automáticamente va a enviar a través del addc, ¿ok? O del puerto c. Está configurado como escritura, ¿no? Están viendo aquí. Por lo cual se va a enviar efectivamente ese mensaje. Yo creo que eso ya se entiende. También tengo algo como conf guión bajo bits, que es el trish c, ¿sí? Es para configurar, nosotros ya sabemos. De hecho aquí dice configurar los 4 bits más altos como salida del puerto c, ¿no? Para posteriormente usar el registro LAD de escritura. Ok. ¿Qué más tengo? Bueno, tengo rs y n. Nosotros ya sabemos que había que conectar estos pines del display al microcontrolador. ¿A qué pines en específico? Bueno, aquí están. LAD B0 y LAD B1. O sea, en el puerto B, en lo que viene siendo RB0 y RB1. Ok. También tengo el trish c y el trish n para configurarlos como salida, ¿no? Para eso me van a servir y así lo voy a conectar. En lo que viene siendo RB0 y RB1. Ya saben dónde conectar esto. Y en lo que viene siendo LAD C, el D4, D5 y D6, D7 del display, los voy a conectar en lo que viene siendo el puerto C. Pero, ¿cuál es? Bueno, va a venir siendo lo que es, pues, RB4 a RB7. Pues, también, ¿no? Los 4 bits más altos del puerto C. ¿Ok? De hecho, esto ya está configurado. Esto era lo que les decía del MCC. Ya no necesitábamos configurarlo desde MCC debido a que la misma librería ya nos lo indica, ¿no? Ya nos lo configura. Y listo. Es básicamente todo. Como quiera, al final, al final de la explicación de todo esto, voy a colocarles ya el diagrama esquemático para que vean cómo conectarlo, ¿no? Y listo. Es todo para este apartado. Y ahora yo tengo esto. D. Hay un ampersand, ¿ok? Por lo cual estoy representando un bitwise and, en este caso. Y 0xf0. Que es un valor fijo. Aquí lo que se hace es partir estos datos en 4 bits. Digamos que yo quiero enviar mi hola amigos. ¿Sí? Este mensaje. Bueno, aquí se va a partir en dos. Primero se va a enviar, digamos, el hola y después el amigos en esta parte. ¿Ok? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, vamos a abrir, digamos, el bloco de notas. Con el bloco de notas está bastante bien. Para ejemplificar esto. Ok. Como estoy pasando como parámetro un tipo de dato de 8 bits. ¿Ok? Esta D es de 8 bits. Digamos que lo voy a representar con lo siguiente, ¿no? Ok. Ahí está. Digamos que este es el mensaje que yo quiero escribir. ¿Bien? Y este, como es un valor fijo, al pasarlo a binario, lo que viene representando son 4, 1. ¿Bien? Y todo lo demás en 0. ¿Por qué? Porque aquí está en 0. ¿Ok? Bien. Ahora. Bueno. Esta vendría representando a mi variable D. ¿Sí? Mi variable D. Y esto de aquí abajo vendría representando a lo que viene siendo x0, al revés, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Esto está traducido a binario. Bien. Al estar en un bitwise, and se va a comparar bit a bit. Por ejemplo, este de aquí se va a comparar con este bit de aquí. Este de aquí se va a comparar con este de aquí. Este de aquí con este de aquí. Este de aquí con este de aquí. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno. Se va a estar comparando. Y como es una lógica and, 1 y 1. Como salida tengo un 1. 0 y 1. Como salida tengo un 0. 1 y 1. Como salida tengo un 1. Y 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a eliminar estos cuatro de aquí. ¿Ok? Se van a borrar toda esta información, ¿no? Y estos cuatro de aquí se van a enviar. ¿A dónde? A datos, guión, bajo, en. Es como si yo dijera que voy a escribir aquí el mensaje de hola, ¿no? Pero todavía me falta el otro cachito que es... Amigos, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, para poder partir en cuatro bits, ¿no? Primero tengo que enviar cuatro bits y después tengo que enviar los otros cuatro bits. Esta es la manera en la que se hace para poder usar el display con solo cuatro conexiones. ¿Bien? Por lo tanto, ahora quiero enviar este mensaje de amigos. Aquí está el parámetro, ¿sí? Y recordemos que lo que viene siendo, por así decirlo, digamos que estos cuatro bits era el hola y estos cuatro de acá es el amigo, ¿no? Sin embargo, vamos a cambiarlo. Sí, digamos que estaba así. Vamos a borrar esto. Y fíjense que aquí ahora es 0xf0, o sea, está al revés. 0xf, perdón. Bien, por lo tanto, esto de aquí... Sí, ok. Muy bien. Sí, ya sé. Bien. Por lo tanto, esta de aquí, ok. Este es, digamos, el hola y este es el amigos. Bien. ¿Qué pasa ahora? Que, ah, bueno, estoy eliminando con este 0, ¿sí? En binario vendría siendo puro 0s. Y por lo tanto, como es una lógica an... Ah, bueno. Bien. Y ahora, aquí, ¿qué pasa? Que, bueno, vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Y ya está. Este vendría siendo el otro mensaje. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? Que está en los otros 4 bits. No debería de estar aquí porque solo quiero utilizar los primeros 4, ¿ok? Por lo tanto, estos los tengo que mandar para acá, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo hago con un corrimiento que, de hecho, aquí están viendo. Corrimiento de 4. ¿Sí? Por lo tanto, esto se va a recorrer y va a quedar de esta manera. ¿Ok? Este valor de aquí, o los otros 4 cachitos, ¿sí? Ese amigo... Ya se estaría almacenando en datos guión bajo M que se van a enviar a través del registro LATC, ¿ok? Y listo. Sería básicamente todo. Por eso se hace esta configuración. Espero se haya quedado claro este paso de aquí. Espero que sí. A lo mejor está un poco engorroso todo esto. Como quiera, si quieren que haga un video de cómo crear su propia librería, pues lo hacemos, ¿no? Y bueno, básicamente para eso sirve. Y pues bueno, vamos a compilar esto. Mientras pienso que más falta de explicar... A ver... Ah, cierto. No acabamos con el de lsd-imprimir. Nosotros ya sabemos que se hace esto. ¿Sí? Esto para que se pueda configurar esos 4 bits y se puedan enviar. Y luego, ¿qué va a pasar? Que va a incrementar... ¿Ok? Data++. Pero fíjense que ya no tiene el puntero. ¿Por qué? Porque ahora solo voy a incrementar la dirección para posteriormente que salga del bucle while se ha evaluado nuevamente. Está pasando como parámetro lo que viene siendo el puntero data, pero del siguiente posición. Digamos, por ejemplo, que tengo 0x01 y dentro estaba ese 5. ¿Ok? Ahora tenemos 0x02 y dentro tenemos un 6. ¿Ok? O no, bueno. Para que no se confundan, vamos a quitar ese 6 y le colocamos un 8. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, al momento de pasar por este data++ se va a incrementar en 1 y va a pasar a la siguiente dirección de memoria que va a ser ese 0x02. ¿Bien? ¿Ok? Pero al yo estar indicando este puntero data estoy marcando el valor que está dentro de esa dirección 0x02 no estoy marcando esa dirección no estoy marcando ese 0x02 estoy marcando el valor de 8. ¿Ok? Y se va a evaluar exactamente lo mismo. ¿No? Se va a mandar estos 8 ¿Sí? Se va a mandar ese número 8 a través de esta función y va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? Perdón Y bueno ya sería básicamente todo eso es lo que va a pasar aquí Y bueno todavía quedaría por explicar todo esto pero ya no va al caso ahorita si quieren cómo pueden crear si quieren ver cómo crear su propia librería LSD pues ya me lo dice Y listo Y listo y listo